Música Que una vez llegó amparrando un viejito encotizado Con sombrero, pelo y guama y el pantalón enrollado Parecía ser en cada nare por su estampa y su parao cargaba Chimo del bueno y hablaba medio golpeado Contaba un botro canelo que estaba recién escuchado Las arsiones y los chupos eran de rejo labrao Un frasquito de criolina sobre la silla pegado Y en una chácara vieja talla un gallo colorado Las damas una con otra conversaban sacriado Acercado al viejo criollo bailarín enamorado Se le veía en la mejilla el barbuquejo marquiao Y entre más sonaba el arpa bailaba macha marriado Música Hijo con el pelo blanco lleno de arrugas cuñao Pero con una garganta clarita como un carrajo Me enamoraba una mujer, un parlamento sobrao Y saludaba a la gente cariñoso para los machiaos Esa noche daba gusto ver al viejo emparrazao Fue mucho copero bueno que se quedó arrinconao Cuando se bajó en el arpa cantar contra punteo Macho, 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 verso a verso que viejos tan apretáo Música Al otro día en la mañana todavía medio rascao Garillo el caballo en la gallera gritaba Con mi gallo voy restao Jugó el culico tres veces, tres veces ganó matao Ese día el dueño del lato anda a buscar un ganado Para hacer con los obreros un poleo improvisao Y el viejo se ganó el culico en un estribo quintao Revolcando los toros por la costa un alambra A la hora del jaripeo Todo el mundo quedó admirado Siendo viejo y natiao De un parote en chico acaao Me le miraba el tierrero Y cuando remolínea lo aplaudían y le gritaban Eso si es ya no puñao Guapo de por allí Estaba mal acostumbrado La tienda peleaba Y nunca la había pegado Cuando se había dicho Pero hijo la ha techao Pero dejó en un rincón Dormido y ensangrentao Me fue de tantas cosas Con el sol de los temados Se despidió satisfecho Y con el gallo pegado Llevaba vivo el recuerdo De este parrando pasado Y en aca de su caballo La mujer del encargado La mujer del encargado Ya no me fue de tantas cosas Y en aca de su caballo Y en aca de su caballo La mujer del encargado